Así es, Luis Nicolás, muy buenos días, información en vivo, preocupación para los bolsillos de las personas que viven en las zonas más altas de la ciudad de Lima. Y es que debido al invierno, la lluvia, la llovizna, la neblina, hace que por supuesto todas las vías que unen en los cerros de los distritos de Lima en específico, nos encontramos en el asentamiento humano 30 de octubre en Villa María del Triunfo, se convierta en un lodal, imposible para las motos llegar a este punto, por lo que se ven obligados, están obligados a tener que subir el precio de sus pasajes hasta en más de dos soles, porque tienen que hacer, por supuesto, limpieza, se les malogran las unidades y ellos tienen que hacerse responsable, pese a que varias veces han hecho la solicitud para que les puedan construir una pista. Estamos con el señor Florentino, quien es uno de los modotaxistas del asentamiento humano 30 de octubre de Villa María. Coméntenme, bienvenido, exitoso. Buenos días, señores periodistas, realmente nosotros trabajamos acá día a día, tal como bien ustedes, ¿no? Hoy día está un poco, se ha desfijado, pero cuando llueve fuerte, se vuelve total ludo. Entonces, señores, nosotros pediríamos realmente que nos apoye por la carretera más que todo. Nosotros, por el otro lado, cobrábamos dos soles el pasaje, pero ahora le estamos dando una vuelta por Rincón, porque se ha cerrado la vía del otro lado, entonces nosotros damos otra ruta, y un poquito más lejos, o sea, de la ruta que era anterior, cobrábamos por la otra ruta dos soles, pero por este lado estamos cobrando tres soles, pero en realidad a veces ya muchos mototaxistas ya se han malogrado las motos. Exactamente, a eso queremos llegar, señor. ¿Usted cuánto tiene que invertir para que pueda arreglar su unidad si se malogra con este lodo, con esta tierra, junto con, bueno, con la lluvia, ¿no? Exactamente, exactamente, mayormente se malogra día a día, más que todo trabajando, hacemos servicio a la población, pero sí o sí tiene que malograrse la moto, pero de nuestro bolsillo sale para hacerlo, arreglar las motos, para hacer servicio a la población, y así es en esta ruta, señorita. Señor, finalmente, su pedido para que puedan empezar ya a construirles una pista, porque también ustedes necesitan esto, en estos lugares, Nicolás, Luis, hay varias ollas comunes, personas que tienen que ir bastante temprano a los mercados para que puedan traer sus compras del día, y es importante tener una pista en este lugar. Es así, nosotros pediríamos al gobierno central que nos apoye por la carretera, más que todo, ¿no?, la vía, y ya son diez años trabajando así en trucha, señorita. Muy bien, muchísimas gracias, señor Florentino, muchísimas gracias por atendernos. Es la situación en la que viven todos los trabajadores de mototaxi, porque te comento, para que puedas tener al menos una pequeña visión de cómo se encuentra el terreno. Así en estas condiciones es como las motos tienen que trabajar. La tierra, ese terreno que se convierte con la lluvia en todo un lodal, y tienen que sí o sí pasar por este lugar, lo que origina, como vuelvo a repetir, daños en los vehículos, en las mototaxis, y tienen que arreglarlos. Estos no cuestan ni 10 soles ni 20 soles, cuestan más de 100 soles, que sí o sí tienen que invertir, porque si no... Yajaira, esos son los famosos... Hablamos acerca del aumento de más de dos soles de los pasajes que las personas tienen que sí o sí tienen que pagar para llegar a las zonas más altas del distrito de Villamaría. Yajaira, esos son los famosos toritos, ¿no, Nicolás? Estas mototaxis. Son indias, si no me equivoco. Y mira la resistencia que tienen, ¿no? Pero efectivamente, dos soles para hacer todo ese recorrido, es impresionante, ¿no? Justo, Yajaira, sería interesante que nos comentes las distancias que recorren, más o menos en kilómetros o en cuadras. ¿Qué distancias recorren estos toritos? ¡Exitosa! A ver, esas motos tendrían que recorrer cerca de unas siete cuadras, ocho cuadras aproximadamente, lo que nos comentaba una de las mamitas de la Hoyita Común, es que les recogían del colegio que estaba en la zona baja. Los vehículos tienen que subir estas carreteras empinadas junto al lodo, cerca de ocho, nueve, hasta diez cuadras. Y si seguimos hablando, estamos hablando de más de veinte cuadras y queremos llegar a las zonas más altas del distrito de Villamaría del Triunfo. Vamos a conversar con ellas rápidamente, nada más. Señores, estamos en viva perexitosa. Ustedes tienen que ahora pagar más. Para tener que llegar a Sollita, con toda la mercadería. Buenos días. Sí, nosotros lo que tenemos que pagar es el pasaje. O sea, de lo que nos cobraban cinco soles, ahora nos están cobrando ocho, nueve, hasta diez soles, ¿no? Depende de la distancia. ¿Cuántas veces ustedes han solicitado ya que les instalen una pista? Ya viene hace cinco años, seis años que hemos solicitado, pero hasta el momento no prometen, pero no cumplen. Muchísimas gracias. Es la situación, compañeros. Esa es injusticia social, Nicolás. No, claro. Totalmente. Hemos conversado con el arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio sobre el plan de desarrollo para la ciudad de Lima. Y una de las cosas que decía, es decir, nos hemos acostumbrado y hemos normalizado una situación en que la gente está viviendo en lugares donde para empezar nunca debió vivir porque son lugares de difícil acceso, son lugares de alto riesgo. En el caso de que haya la eventualidad de un terremoto, de lluvias intensas, abastecer de agua potable y de alcantarillado es carísimo. Cuesta diez en algunos casos. Además, defensa civil no permite muchas veces construir ni muros de contención. Claro, entonces lo que tendría, deberíamos estar pensando, y no pensando porque en eso ya pensó, por ejemplo, la gente del colegio arquitecto, en hacer grandes planes de desarrollo de vivienda popular para trasladar a la gente a vivir a lugares adecuados donde tengan agua, desagüe, acceso al transporte, a la conectividad, a los servicios más elementales de salud, de educación y no tener que vivir cada día este padecimiento de solo ir y volver del lugar donde vive.